A poco más de 24 horas para poner fin a la campaña electoral, la incertidumbre ante el bloqueo político y la política de pactos es un hecho que doy ayer reflejado en el debate desde Navarra para el 10 en el. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Debate con las tres fuerzas políticas que obtuvieron representación las pasadas elecciones. Se discutieron muchas cosas y de todas ellas una conclusión clara hoy por hoy y en espera de los resultados las cosas no cambian en la política de pactos. Betasteis a nuestro líder Pablo Iglesias. ¿Por qué si era tan buena la oferta? Seguí sin entender lo que es un gobierno. Parece que el señor Sánchez está imbuido de alguna divinidad. Con los señores de la derecha formar un gobierno va a ser complicadísimo. Además de la campaña y el debate pleno en el Parlamento, el consejero de Presidencia e Interior ve inviable que la Policía Foral asuman exclusiva las tareas policiales, aunque aboga porque sea el cuerpo de referencia en Navarra. ¿La Policía Foral va a ir asumiendo competencias? Por supuesto, la tenemos encima de la mesa. La cuestión de las competencias de tráfico es una apuesta política de este gobierno y también del gobierno del Estado. La moratoria de seis meses para frenar la apertura de salones de juego impedirá que abran cinco nuevos locales. Hoy hemos sabido que los navarros se dejan 13 millones en apuestas. Y hoy estaremos con Patrick Atún, presidente del Erasmus Internacional, de EMAUS Internacional, premio a la solidaridad que otorga el gobierno de Navarra. Le hemos acompañado a un instituto. El objetivo es motivar a los chavales para consumir de forma responsable. El medio ambiente y también el consumo responsable. Hay que trabajar con la juventud, entender sus prioridades e intentar con ellos reconstruir un mundo más solidario. Su objetivo también es solidario. El rastrillo de Nuevo Futuro, que celebra 25 años y lo hace con la misma ilusión. La antigua estación de autobuses acoge hasta el domingo esta propuesta por la que han pasado ya más de 11.000 personas. La jauría. Así se titula la obra que recrea teatralmente la violación de la manada en San Fermín. Una ficción documental firmada por Jodi Casanovas, que estos días está en el Teatro Gallarre de Pamplona. Y en deportes restan apenas cinco horas para uno de los partidos más importantes en la historia de Izarra y Tudelano. Ambos equipos se enfrentan en Mercatondo en una de las finales de la Copa Federación. El que gane disputará la próxima ronda de la Copa del Rey, en la que podría enfrentarse a un equipo de primera división. ¡Vamos! ¡Vamos!